Este es oficialmente el lanzamiento del Spa Week Spa Week son las semanas más relajantes del año Es simplemente una excusa para consentirte Para que vayas a los mejores spots de Panamá Y disfrutes sus tratamientos a un precio especial Tenemos tratamientos de 50 minutos a 50 dólares solamente Aprovecha estos 15 días de promoción en los mejores spots de Panamá No te lo puedes perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!